La, la, la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡No! ¡No! Allá, no, vos giras, baby Viva tu puta, vos bellas Tue wieder Sí, que hay aquí dos turques y miras Tocos tan clancos, tan pocos, bonitazo Sí, como bonitas Allá, no, vos giras, baby Viva tu puta, vos bellas Tue wieder Y tu puta tira piedra, jamás con demás ¡Allá, no, vos, sus luces, los reganes No quito a mi sabor Ay, ya no voy a tirar la vida Y vas con tu cuñado, bebé A su dulce y todo caiga No puedo lastimar Me muero sin piedra Por todo caiga No, 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 no A mi ser ya, no, bella No puedo más confiar En mi vida, en mi vida No me caigan ¡Oh! ¡Ay! 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 No debes comer En mi vida, en mi vida Por no, en mi vida He, he, hay aquí, los say nillas, son cosas grande, son bonitos, bonitas, son de comodidad Hay algo que dirá que hay niña,ne vas tú, un saco de la oscuridad Los panel, yo, 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 yo y, yo, 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 yo ¡Hanlogo, cesburita! Sí, sí, Miguel y Julieta, ¡ve! ¡Oh!